Ay, ya lo extrañaba, este ser que está aquí enfrente de mí, aunque me dé miedo y me meta mi susto. Sí, está con nosotros, Sara y Luna. Muy buenas noches, listos para el tema que tenemos el día de hoy. Un caso bastante interesante, invitar a la gente que tenga mucha atención, porque este caso es viral. Un placer saludarlos. ¿Viste cómo no te dijo, yo también te extrañaba? No, pues está bien. Es que eso voy, eso voy. Ah. Ajá. Es que era una pausa y después decirte, Tania, bienvenida, te extrañamos. Ay, hombre, muchas gracias. Pero más que extrañarte, te necesitábamos. ¡Wow! Sí, así es, falta aquí. Fuertes declaraciones. No, hombre. No, hombre. Pero ¿por qué? Explícanle. Pues sí, por su cotorreo y que no es un rey. Su chistoreo. Y las guasas, ¿no? Oye, pero este caso es el fantasma de la niña en el panteón. Ajá. ¿Qué ocurrió? Fíjense que hay una historia muy interesante que esta semana se hace viral y esto ocurre en Puebla. Resulta que un camionero iba pasando justamente fuera de un panteón cuando se percata de algo bastante extraño. Obviamente toma su celular y lo comienza a grabar. Resulta que este panteón había sido cerrado, como comúnmente, a las seis de la tarde. En ese momento eran aproximadamente las nueve con veinte de la noche cuando se capta que dentro del panteón había una pequeña prácticamente jugando. Obviamente él se asusta, algunos argumentan que habla a las autoridades, no había absolutamente nada, sube el video y es cuando mucha gente comienza a reportar que técnicamente muchas personas ya han sido testigos de esta presencia de esta pequeña en este panteón del Puebla. Ahora, es muy común escuchar este tipo de historias y sobre todo este tipo de evidencia. Hace algunos años, no sé si les tocó ver una cámara de seguridad donde una pequeña está jugando a altas horas de la noche en la madrugada tal cual en una tumba. Y esta historia también fue viral porque se argumenta que una señora iba y arreglaba la tumba de su hija, le ponía flores, le dejaba diferentes artículos, ofrenda, y cuando ella regresaba todo estaba desacomodado. Ella decide dejar una cámara de seguridad cuando la revisa, se da cuenta que en la madrugada había una pequeña que jugaba con las cosas de esta tumba. Obviamente se pone a investigar y se da cuenta que a un costado de la tumba había la tumba de otra pequeña y se dice que de alguna manera contacta familiares y los familiares le dicen, bueno, es que ella es mi hija la que aparece en ese video. Y así hemos escuchado muchas historias. Oye, otra historia que me estoy acordando es una que grabó Facundo hace muchos años en un panteón justo. Ah, la falsa. Ah, fue falsa. Sí, totalmente. ¿Cómo crees? Le estás diciendo a Facundo que está inventando cosas. Ese hijo ya lo reveló también. ¿De verdad? ¿Ves? Por no pagar el internet. Bueno, pues el otro día me apareció esa historia y mi pregunta iba, ¿por qué en general son niñas? Porque también era niña, estás hablando ahorita de dos niñas más. ¿Por qué niñas? ¿O es casualidad? Yo creo que puede ser casualidad y lo hemos comentado en algún momento. Muchas veces una entidad del bajo astral se llega de alguna manera a manifestar en forma de pequeño. Ahora, en un panteón se dice que es de los lugares más complicados donde podría haber de alguna manera manifestaciones. La gente pudiera creer lo contrario. Voy a un panteón, seguramente se aparece algo, escucho algo y no. Es tal cual Campo Santo, por lo cual se supondría que solamente reposa el cuerpo de la persona. Sin embargo, su espíritu no estaría en este sitio. Sin embargo, entre los movimientos que puede haber, los trabajos de brujería que la gente llega a aventar en estos lugares, es cuando se puede mover este tipo de energía. En algún momento platiqué la historia de Nachito, que es de Guadalajara, de un pequeño que tenía anictofobia, miedo a la oscuridad. Se comenta que los papás lo llevan a dormir y en ese entonces, en esa época, lo dormían con un mechero. Dejan la ventana abierta, el mechero se apaga y el pequeño fallece de un infarto fulminante. Se dice que desde entonces, este pequeño desaparece, pero la historia está interesante, porque supuestamente, el niño fallece, lo entierran, al día siguiente su ataúd amanece afuera de, tal cual del panteón, lo vuelven a enterrar, vuelve a aparecer afuera y así durante 10 días. ¿Qué? Hasta que los papás deciden hacer prácticamente su, ¿cómo se le puede llamar? Su lápida. Una tumba expuesta. Exacto. Ay, esa me la platicaba mi abuelita. ¿De verdad? Sí. Sí, esto es en el panteón más famoso de Guadalajara. El panteón de Belén. Exacto. En Guadalajara. Justo. Mi abuelita me platicaba esa historia. Sí, que le hicieron como una, sí, como una tumba expuesta, pues, como de cristal. Exacto, donde le podían dejar de alguna manera iluminación para que él perdiera el miedo a la oscuridad. Esta leyenda, pues, sigue hasta el día de hoy vigente, porque mucha gente va y le deja juguetes en la tumba, hay gente que se ha llevado juguetes de la tumba y que dicen que tiene la manifestación de este pequeño y es muy normal este tipo de historias. Ay, no. Oye, Alain, y en el caso particular de este caso que nos relatas, que en este momento es viral en las redes sociales, si quisiéramos aunar más en la investigación, ¿de quién sería responsabilidad? ¿De quién tiene el nicho? ¿De la gente que trabaja en el panteón? ¿Cómo se podría investigar un caso así logísticamente? Mira, por ejemplo, ahorita lo que hicimos ya cuando vemos que hay un caso que es viral, buscamos si hay algo de trasfondo, alguna historia que pudiera de alguna manera como, no sé, reforzar lo que está ocurriendo. No hay alguna historia tal cual. Sí existen personas que ya han visto esta pequeña, pero no hay alguna leyenda que de alguna manera pueda respaldar lo que se cuenta en este lugar. Es importante decir que no fue solamente que la persona lo subiera a redes, sino que televisoras importantes como Televisa, Imagen, ya de alguna manera le están dando seguimiento al caso y a este reporte de que realmente se aparece una pequeña en este lugar. Uy, qué miedo. ¿Y qué haría, no? O sea, si tú vas de noche en un panteón y vas a una pequeña... Ay, no, pero te digo algo, ni se me ocurre pararme. O sea, no tendrán ni siquiera las agallas para sacar mi teléfono y grabarla. Es como, uy, no, patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos. Sí, justo. Hay una historia en Monterrey que me gustaría compartirles muy rápido. No, no, rápido. Puedes tomarte tu teléfono. Sí, ahí tiene por ahí. Sí. O a menos que la productora le quiera dar a Cranca. No, la productora le regala, es al que más tiempo le da. ¿Quién sabe por qué? Sí. Un bonus. Bonus time. Pero bueno, resulta que en Monterrey está la historia de una pequeña de nombre Viviana. Se dice que Viviana trabajaba en el panteón con sus dos hermanos, esto para ayudar a sus papás ya que eran de bajos recursos. Ellos vendían flores y sobre todo en la época de Día de Muerte, ellos prácticamente todo el día estaban en este lugar. Se comenta que en una ocasión Viviana empezó a hacer un recorrido en el panteón junto con su hermana María, cuando de repente se separa un poco y se da cuenta María de que su hermana se va justamente hacia una tumba, la tumba de una pequeña de nombre Carmín. Viviana comienza a platicar y María se da cuenta de que no había nadie con quien platicara, simplemente hablaba con la nada y le enseñaba una muñeca. Va, de alguna manera se lleva a la pequeña y al día siguiente regresan. Esta pequeña Viviana vuelve a ir a la tumba y vuelve a comenzar a platicar con alguien, pero de repente ya no la encontraban. Obviamente van y avisan autoridades a la familia, se ponen a buscarla y se dan cuenta que estaba dentro de una lápida, se había metido con su muñeca, cuando la encuentran, ella estaba muy tranquila, porque decía que había estado jugando con su amiga y con su muñeca. Se van para su casa, se supone o cuenta la historia que se acuesta a dormir la pequeña Viviana y al día siguiente amanece sin... ¡Uy! Se dice que su amiga Carmín simplemente la consideraba tan amiga que decidió llevársela y ahora es una amistad para la eternidad. ¡Ay no! ¿Con esas amigas? ¡No! Pero sí, es una historia interesante. Y repito, si nos ponemos a investigar en cada uno de los panteones, ¿cuántas historias como estas podría haber? ¿Y cuántas personas podrían tener este tipo de manifestaciones? ¿Y sabemos si generalmente en los panteones hay cámaras de seguridad? O sea, ¿sí siempre o no tanto? Porque si es así, seguramente ahí tú encontrarías mucho material, ¿no? Yo creo que sí. Depende de los panteones. Por ejemplo, en Guadalajara, en el panteón que más llegamos a trabajar, que es el Panteón de Belén, realmente no había. Es un panteón antiguo y realmente las autoridades no lo han hecho. Yo creo que hay panteones aquí en Ciudad de México donde si hemos llegado a buscar permisos, si hay cámaras y que nos dicen, te dejaremos pasar, pero por las cámaras... Pero son privados. Exactamente. Yo creo que depende mucho del panteón si hay lugares donde podría haber y yo creo que si hay familias que es tanto como ese amor que les gustaría estar vigilando prácticamente todo el tiempo, sin saber lo que se pudieran encontrar. ¡Qué fuerte! Pues despídete con tu frase, querido Aray. Mi nombre es Alain Luna y descansen, si es que pueden. No, pues ¿cómo voy a poder descansar si ahora resulta que ni en el panteón se puede descansar? ¡Si para eso es el lugar!